La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, y las autoridades del municipio de Aguilares inauguraron la plaza estación ferroviaria La Toma, ubicada en Barrio El Calvario. También entregaron reconocimientos a ex trabajadores del ferrocarril, quienes se mantuvieron activos hasta que este dejó de operar. El proyecto se hizo en una área de 5.900 metros cuadrados, de un total de 23.150. Se establecieron sendas con fotografías que hablan de la historia ferroviaria local. También dos vagones como monumentos al ferrocarril, una sala de exhibición, un anfiteatro y se rehabilitó el corral del ganado. También se estableció un área de jardín interno con senderos y un área de juego para niños. Informo para la prensagrafica.com, Susana Peñate.